El término existe, existía y era usado en aquella época, no es como gótico, que si uno se va a los tiempos llamados góticos y alguien le dice a un artista ¿Qué gótica te ha quedado esta talla? Pues no lo entendería. O como la generación del 98, que la mayoría de sus supuestos miembros no sabían de qué iba eso, no reconocían el término, no lo asumían. Pero romántico es un término con tantos sentidos que es admisible siempre y cuando se deje claro en qué sentido se usa. La cuestión es que, curiosamente, muchas veces los mismos autores en los mismos textos y en los mismos contextos lo usan con significados distintos. Es una palabra compleja, romántico. Bueno, pues Dupont et Durand, que es un diálogo, nos puede recordar un poco a Flaubert con sus diálogos. Tiene, con sus diálogos en Bouvard y Pécuchet, tiene también algo de... Me había venido a la mente del Cervantino metafísico, estáis, es que no como. Algo de eso tiene, porque claro, es algo muy romántico también. Bueno, luego, un soneto al rey después del atentado de Meunier. ¿Qué rey? Luis Felipe. Luis Felipe. Y uno piensa, ¿y este monarquismo extraño de Misé para un rey tan cutre como el rey Orléans? Bueno, pues explica, el aparato crítico, y está muy bien que lo haga, explica que es que el duque de Orléans, el hijo de Luis Felipe, era compañero de clase de Misé y lo recibió muchas veces en su palacio. Entonces, esta es la motivación. No es que una persona inteligente como Misé tenga, por decisión propia, por elección política, interés o pasión por uno de los momentos históricos más insulsos, menos políticamente atractivos de la historia de Francia. Luego tiene, en esa línea, por el nacimiento del conde de París, bueno, luego tiene un idilio... Ya digo que esto es la colección de lo que se suponen poesías. Silvia, canciones. Como digo, Misé es importantísimo para la música. Y ahí empieza esta colección de canciones, una hecha en Venecia, con George Song, la Sueca, ¿no? La Judeca. Que, bueno, pues han estado en Venecia. Pero esto podrían haberlo hecho en su casa perfectamente. Es decir, no hay... No pasa la ciudad por el poeta. El poeta es el mismo esté donde esté. Y las cosas salen de su cabeza sin que el ambiente lo modifique. Esto podría haberlo hecho en casa perfectamente. Otras canciones, más canciones. Y aquí se incluye una cosa interesante. Una respuesta. Y no una respuesta de un poeta, sino una respuesta de un crítico. Pero se considera que es un crítico que está tan a la altura de sus criticados que se le permite aparecer en las obras completas del poeta con más texto que el poema que le sirve de motivo. Este es el poema de Musée, agradeciendo un artículo en la revista de... Bueno, la revista Dos Mundos es un medio en el que publica muchísimo Alfred de Musée. La revista de los dos mundos. Ahí publica mucho Musée y también publicó un artículo al que Musée le responde. Y luego, Sainte-Beuve responde todo esto. Todo esto y se incluye en sus obras completas. O sea, se considera que el crítico estaba a la altura. Luego, una traducción de Horacio a Lidia. Más sonetos. Un soneto sobre el hijo de Tiziano. Que no sé si se incluirá un segundo... Sí, 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 sí. Es anterior, ¿verdad? Ese soneto sobre el hijo de Tiziano, pues, acaba no solo creciendo y convirtiéndose en una novela, sino que se incluye. Más sonetos. Un impromptu. Luego, un cuento imitado de Boccaccio. Ese medievalismo, ese afán por la Edad Media siempre permanece. Sobre... Vale, más canciones. Dedicado a Bécca está El Rhin Alemán. Es una traducción, una traducción de Bécca. Perdón, ¿habéis dicho Bécca? Sí, Bécca, pero Bécca con C-K, ¿no? No pensemos en nuestro Bécca, que es muchísimo más posterior, sino muchísimo posterior, ¿no? Vamos a ver, me he liado por eso. Porque antes he estado hablando de los hermanos Bécca por su germanismo, ¿no? El Rhin Alemán de Bécca. Luego, recuerdo sobre la pereza, dedicado a Biló, y una traducción, una versión... No, es un poema sobre Silvio Pellico, sobre mis prisiones de Pellico. Luego, más sonetos, un rondo... Y, después de una lectura, es un vasto poema dedicado a Leopardi, a quien admiraba muchísimo y que ahí reaparece en sus notas críticas. Admiraba a Leopardi. También tiene un soneto a Víctor Hugo. Luego tiene otra cosa que se convirtió en algo mayor. Tiene la canción de Mimi Pansón. Tiene la canción de Mimi Pansón que... Ah, no, 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 no se convirtió. Apareció al mismo tiempo. Apareció con la novela. Mimi Pansón, como todo el mundo sabe, apareció en el volumen colectivo. Como esas películas que hacían los neorrealistas italianos, en las que cada director hacía su propia película. Bueno, pues en aquel tiempo también se hacían cosas así. Y se hizo este libro colectivo de varios autores, no como un álbum, sino como estas películas neorrealistas, llamado El Diablo en París. El Diablo en París, de 1845. De hecho, estoy pensando que los cuentos fantásticos de Poe, creo que se llamó así, que coordinó, esa sería la palabra, sí, coordinó el marido ruso, este director ruso que no es tan interesante. Bueno, en esa película pagada por Cocinor, o Cocinex, o algo así, que supongo que es una empresa de cocinas, lo más interesante es la película de Fellini, naturalmente. Toby Dammitt, es lo más interesante. Voy a intentar recuperar el nombre, porque claro, se me ha pasado por la cabeza completamente, vamos a ver, historias extraordinarias de 1968, efectivamente. Y el director era, vaya, era un ruso, era un, vamos a ver, si, si, me viene a la cabeza. Ah, sí, Roger Vadim, sí, Roger Vadim, vale. Bien, el 13 de julio, ¿qué más? Sí, pues más heroicos. Y una respuesta a Charles Nodier, que citaba entre, si no me acuerdo mal, citaba entre los grandes del romanticismo, sí, los citaba Pardo Bazant, entre los grandes del romanticismo. Luego, un poema a su hermano, volviendo a Italia, a su hermano Paul. Luego, consejos a una parisina, para un tiempo malo, los sonetos, recuerdos de los Alpes. Luego viene la sección de poesías no recogidas por mi ser, un sueño, es una balada, los últimos momentos de Francisco I, la ley de prensa, que es bastante denso. En la prisión de la Guardia Nacional, porque estuvo en el trullo, lo mandaron a la cárcel, dice la nota, Sobre las circunstancias que han conducido a mi ser a prisión, véase la pieza Mis Prisiones, que no hablaba solo de Pelicón, más que por el título, lo demás son las prisiones de mi ser, son las prisiones experimentadas por mi ser. Luego, un poco de epigrafía, versos inscritos en la celda 14, casa de arresto de la Guardia Nacional. Es decir, Musée, encerrado, también ha hecho poesía sobre el muro. Y supongo que ahí se habrá quedado, si sigue existiendo la cárcel, pues es lo más valioso que tiene todo el edificio, el poema de Musée cuando estuvo entrullado. En esta pequeña capilla, el hastío no viene más que a los hastiados. Sueña un momento y parte alegre, tu amante será más bella. Esto es lo que escribió Musée en la cárcel, en el muro de la cárcel. Luego una cantata, debajo de un retrato, más piezas epigráficas. Y luego vienen las poesías póstumas. A su madre, a la señorita Zoëlle Douérin, la sacerdotisa de Diana, cuando la condesa. Carlos V en el monasterio de Juste, claro, de San Justo. Carlos V en el monasterio de Juste. Perdón por la... se me ha ido. Carlos V en el monasterio de Juste. Visión. Tres piedras sobre la duna. A Polonia, como tantos otros románticos, se preocupaba de la situación de Polonia. La noche. Ex dono. Esto es una poforeta. Sí, una poforeta en el estilo clásico. La inglesa inteligencia. La linterna mágica. Es algo que luego se desarrollará bastante en Francia y en el mundo. ¿Dónde vas? Vulpio. El olvido de las injurias. Todo esto digamos que es poesía más madura, más seria. Rola y el gran sacerdote. Que es una pieza dramática. Está en las poesías póstumas, pero es otra pieza dramática. Que luego hay más sonetos, más poesía sobre poesía. Un pequeño poema a Georges Son. La queja histórica y verdadera sobre el famoso duelo que tuvo lugar entre muchos hombres de pluma. Muy desconocidos en París. Con ocasión de un libro. Y se canta. Aquí sí sabemos con qué música se canta. Se canta con la música de la queja del mariscal de Sax. Bien. Aquí sí sabemos con qué música. Luego, poesía burlesca. Contra George Sand. Y bien. Sobre la poesía. En realidad casi todo lo que hay póstumo va contra... Bueno, no contra. No acabaron tan mal. Va dedicado a George Sand. A una musa. A Buffon. Tiene ese mismo interés que Balsack por Buffon. Luego un epigrama. La noche de junio. Pero no la noche de junio larga. Sino un fragmento. Animó. A Sor. A Sor Marcelina. Luego tiene un bolero. Una canción. Siempre la música es importante. Y aquí hay un pequeño fragmento de la confesión de un hijo del otro... Confesión de un hijo, pero del otro siglo. Del siglo pasado. Confesión de un hijo del otro siglo que es Ulrich Göttinger. Ulrich Göttinger. Que, como bien dice la nota, nació en 1785. Y por eso, Alfred de Misset lo llama, este poema dedicado a él, la confesión de un hijo del otro siglo. Frente a la obra que lo hizo famoso. Que es la confesión de un hijo de este siglo. El viaje a Pont-Chartrain. Las muchachas de Madrid. Las muchachas de Madrid mantiene esa fantasía. Que, vamos, podría no haberlas visto perfectamente. O sea, da igual. Es de su fantasía, ¿no? De la realidad. Paseo, sueño, sobre mis retratos. Sobre mis retratos. Y habla de, en fin, de los artistas que lo han retratado. El fotógrafo Nadal, Landel, Biard, Giro y Gavarni. No aparece, no aparece el primero que, seguramente es el primero que lo retrató. Que fue Fortuné Dufault. No sé si no lo recordaba, pero no lo considera. Considera la fotografía a Landel, a Biard, a Giro. Pero no, no, no considera a Dufault. Es una obra de 1854. Probablemente no se acordaba. Ah, maldito. Y sueño... Y todo esto es, ya digo, póstumo. No es lo que lo hizo famoso en vida. Tiene una especie de obra coral. Sobre Juana de Arco. Tiene una obra encomiástica de Napoleón. Y, bueno, tiene una que da de ser de vejez. Que se llama Vejez, triste muchacha. ¿Ves aquel niño hermoso? Y el último que aparece aquí es Sur Révedon. Que, bueno, ya digo, esto no es un orden cronológico, pero es la última de las póstumas. Así que quizá, probablemente... Luego viene el teatro. Lo primero, las noches venecianas o las bodas de Loret. Vemos que el tema italiano siempre está presente porque el siguiente es Andréa del Sarto. Andréa del Sarto. Ya hemos dicho que Missé lo pronuncia todo a la francesa. El pintor Andréa del Sarto es objeto de esta obra de teatro. Los caprichos de Maguián. Supongo, espero no saltarme nada. Claro, yo quiero dar una visión general de toda la obra de Missé. Espero no saltarme nada. Fantasio. Al final de este libro viene una selección, al final de este volumen de obras completas, viene incluso una sección de versos célebres, de aquello que se ha hecho proverbial, que a la gente le gustaba citar, pero es casi todo sobre amor. Aunque, ¿no? También hay alguna gente como esta de Namuna, desnudo como el discurso de un académico. Y una de las más famosas proviene de Fantasio, que es que la política es como una telaraña por la que se arrastran mutilados los que no saben manejarse con ella. Eso pertenece a Fantasio, que es una obra muy breve, muy... Como digo, como dije, hablando de Gertrudis Gómez de Avellaneda, si comparamos a los grandes escritores del siglo XIX con los que fueron supuestamente grandes en el XX, es que no hay color, no hay comparación. Si comparamos el Fantasio, tono ligero con las comedias de Benavente, pues solo sobreviven los intereses creados y todo lo demás se hunde. Yo agradezco enormemente a Victorio Macho que el monumento que hizo a Benavente en el retiro no representara a Benavente. Representara una alegoría del teatro que vale lo mismo para un roto que un descosido porque triangular las esculturas de Victorio Macho con Galdós... No me acuerdo... Galdós... Otro... Ah, sí, Ramón y Cajal. O sea, hacer la triangulación de Galdós, que es un genio, porque es del siglo XIX, triangular Galdós, Ramón y Cajal, y que el vértice, que además es lo que uno ve al entrar, mucha gente va al Parque del Retiro y no ve la estatua de Galdós porque está por ahí perdida. Mucha gente va al Parque del Retiro y no ve a Ramón y Cajal, pero todo el que entra ve la estatua que Victorio Macho hizo a... Estaba pensando en Gregorio Marañón, por otro médico, Ramón y Cajal, pero Gregorio Marañón era más ilustre como escritor y como crítico que como médico en comparación con Cajal, naturalmente. Todo el mundo ve el monumento a Benavente, pues menos mal que Benavente no aparece en la estatua y un coloso de Benavente, sino que aparece en el pedestal como si fuera una marca patrocinado por Jacinto Benavente porque no resiste la triangulación. Ramón y Cajal es un genio y Galdós es un coloso de la literatura y Benavente, pues, es una pobre decantación de obras como esta, como este fantasio de Missé y con temas que ya habían tratado, pues, ya digo, grandes escritoras del XIX como Gertrudis Gómez de Avellaneda. Lo que me hace recordar una anotación crítica que tengo aquí de Pío Baroja, de cuyo criterio yo me fío muchísimo, que explica por qué... explica esta triangulación del retiro, explica lo que yo veo en la triangulación del retiro. Dice Baroja En lo que puede comprender el hombre corriente, el siglo XX ha sido un fracaso. La literatura y las artes no han producido nada de gran valor. Solo la ciencia ha dado grandes avances. Es decir, esto justifica lo que digo. Que veo a Ramón y Cajal, que es un hombre del siglo XX, a la altura de un hombre del siglo XIX, de un coloso como Galdós, y el que no lo resiste es el vértice. El teatro, dice Pío Baroja, salvando la ciencia, ¿verdad? Continúa diciendo, el teatro, la novela, el arte, no han hecho nada nuevo ni fuerte. De todos aquellos dramaturgos que decían que eran magníficos, Rostand, Patay, Paul Hervier, L'Avedon, Régnier, no queda nada. Y es verdad. O sea, da una serie de nombres que eran grandes en su época y ahora han desaparecido, se han hundido. Y más aún. Sigue diciendo Pío Baroja. De los novelistas, Paul Bourget, Marcel Prévost, Abel Hermann. Muy poca cosa. Yo diría que nada. Yo diría que nada. En el teatro francés se siguen representando Corneille, Racine, Victor Hugo, Alfredo de Misser, y de todos esos grandes autores del siglo XX, ni recuerdo. Bueno, no sé cómo estarán ahora los teatros de Francia. Naturalmente a los clásicos de lo que ellos llaman su gran siglo, que no es tan grande, pues sí, naturalmente Corneille y Racine se representan. Hugo creo que no ha caído ni caerá jamás, porque aunque hubiera caído del teatro, los americanos lo han resucitado para el musical y Los Miserables es algo que se hace una barbaridad de veces en todos los teatros del mundo. Cierto que he convertido en un musical muy mal escrito en francés, mejor traducido al inglés, con una música muy discutible, pero que por cierto ha tenido una versión cinematográfica muy interesante, muy bien hecha, con una gran fidelidad a cómo era París en aquel entonces, que si uno la escucha sin música es admirable. Si uno prescinde de la parte cantada y de la parte musical, es una película admirable. Por los efectos digitales también hay algún actor notable, como Sacha Baron Cohen, pero vamos, el texto, si no fuera porque el original es de Victor Hugo y algo pervive, pues sería un desastre, está muy mal escrito. Pero vamos, esto es prueba de la grandeza de Hugo que sobrevive en los escenarios, incluso con malas traducciones y adaptaciones. No sé hasta qué punto sobrevive en Musée, en el teatro de Francia, en el teatro español no se hace, no hay Musée en cartelera, pero como digo, sí sobrevive en el teatro musical, porque está Namuna de Laló y en el repertorio hay piezas musicales, operísticas, bailables, que se inspiran en Musée, o sea que Musée sobrevive en el teatro. Sigue diciendo Baroja, sigue diciendo Baroja, en el arte lo mismo, hay esos reclamos como de cupletista estilo Picasso, no pasan de tener a veces cierta gracia, no son más que anécdotas del momento. La música moderna tiene aire de no ofrecer gran valor. Bueno, la música es quizá lo que trata con menos detalle en cuanto a la pintura, pues lo dice en la misma obra, desde la última vuelta del camino, que son sus memorias, lo sintetiza de dos maneras, en pasajes distintos, bastante... Después de decir que Picasso lo que hizo ahí, de una manera muy vasca, echó ahí una piedra a una poza y retumbó, pues da a entender... Bueno, no recuerdo si eso lo dice. El caso es que sostiene lo que yo pienso de Picasso, que las vanguardias son Picasso, y pobres imitadores que intentan hacer lo mismo, pero que eso estaba bien en Picasso, y ya está. Es decir, si alguien quiere imitar a Picasso, se está equivocando. Picasso es único. Y Picasso lo que hace es recoger una tradición de Alé, de Jarry, de gente que se muere, que se muere al principio del siglo, que es gente que en realidad es del siglo XIX, que da sus últimos frutos muchas veces de manera póstuma, el siglo XX, las vanguardias en general suelen ser obra póstuma de gente del siglo XIX. Es la obra póstuma no publicada, como la de Misé, de hombres del siglo XIX. Y lo dice de una manera muy clara. Picasso es un hombre inteligente, que hace ahí su innovación, y Juan Gris es un mistificador sin ingenio. Están los inteligentes, que es Picasso, y luego los tontos que lo siguen, como Juan Gris. Juan Gris para él es un mistificador sin ingenio ni talento. Y luego cuando le comparan Picasso con Solana, con Gutiérrez Solana, dice, no, hombre, no, no se pueden parecer, no se pueden parecer menos. Picasso es un alquimista y Solana es un boticario. O un... No recuerdo, no recuerdo las... Pero vamos, debería... Era más... Era más preciso, no debería inventarme las palabras de Baroja. Una cosa tan sentenciosa debe decirse con las palabras empleadas por Baroja. Que son realmente... Vamos a ver, habla mucho de Solana y no siempre bien. Solana... Ah, hay tres páginas. Un segundo. Voy a hacerlo de otra manera. Aquí está. Merce... Ah, sí, sí, ya está. Dice, Picasso fue como un alquimista y Solana como un droguero. Había pensado en especiales. Como un droguero. Picasso fue como un alquimista y Solana como un droguero. Todo lo que experimenta Picasso está bien como experimento en Picasso. Pero que luego vengan el resto de artistas del mundo de todo el siglo XX a coger lo que hay por el suelo del taller de Picasso y a imitarlo. Eso evidentemente convierte el arte del siglo XX en un desastre. La música, ya digo que no entra en detalles, Baroja. Pero termina diciendo en la ciencia es otra cosa. Se adelanta en gran parte de una manera automática. Hay hombres geniales, indudablemente, que dan pasos gigantescos. Pero hay otros que sin tener tanta... Perdón, que sin tener genialidad hacen avanzar la ciencia. Esto es lo que dice también el que triangula a este trío en el que desentona Benavente. Esto es lo que dice Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal en sus tónicos de la voluntad. Los consejos a jóvenes investigadores que la ciencia avanza, necesita tanto de los talentos geniales como de los regulares que están ahí haciendo operaciones mecánicas. Eso es imprescindible y es necesario. Como dice Baroja, esos ingenios regulares hacen avanzar la ciencia aunque sea de manera automática. es como una pipeta que se va llenando y al final desborda. Pero eso no pasa en la literatura. Dice Baroja, la ciencia tiene un campo inagotable. La literatura y el arte no lo tienen. El de estos es un terreno limitado y a pesar de los esfuerzos de todos, la literatura y el arte se repiten. La ciencia, en cambio, no se repite. Por eso me parece fantástico lo que hizo Victorio Macho de no hacer el coloso de Benavente teniendo el coloso de Galdós ahí cansado y sentado porque Benavente lo único que hace es repetir y repetir mal ideas que estaban en los románticos como Gertrudis Gomet de Avellaneda o Alfred de Misser si es que los entendemos como románticos por todo esto que ya he dicho que Emilia Pardo Bazán no los consideraba así. Bueno, pues este es el fantasio una obra ligera, simpática yo creo que podría ser la introducción la primera lectura que podría hacer cualquiera no familiarizado con Misser junto con la esperanza en Dios y con las confesiones de un hijo de este siglo luego viene en esta colección de obras dramáticas insisto en ese gusto que tuvo toda su vida Misser por la costumbre española de dar nombres de refranes y frases proverbiales luego viene No hay burlas con el amor como la obra calderoniana es un romántico en su admiración a España y a la literatura española e italiana después viene el famoso Lorenz Hacho que es la mejor obra de Misser bueno por lo menos es la más larga como en Woody Allen como en la última noche de Boris Kluschenko que en realidad en inglés era amor y muerte imitando una especie de título Tolstoyano ¿verdad? Vivimos en el mejor de los mundos y dice Woody Allen bueno por lo menos es el más caro Lorenz Hacho es la mejor obra bueno por lo menos es la más larga quizá la más citada la más conocida la más representada este Lorenz Hacho es Lorenzo de Médici Lorenzo de Médicis sí efectivamente es bastante larga luego viene La Rueca de Barberín